Tenemos player pick de campaña mixta de 87 más, sobre más que interesante en este caso pick en realidad que te garantiza Road to the Final, Food Fantasy, Heroes Food Fantasy y Food Party. Costo más que interesante, 180 mil monedas aproximadamente, una plantilla de 87 con Yves. Y vengan a ver conmigo esto que es lo más interesante. Nos vamos a ir a FoodBin en este caso y vemos la mayoría de las cartas que pueden salir. Estas ya son las cartas más baratas que pueden salir. Nos encontramos cartas como Screener, que es más que interesante, 40 mil monedas. Vemos algunas cartas en la página más barata que son usables. Y a partir de la página que empieza a ser más interesante, que es la mitad de lo que puede salir en el SSC, nos encontramos cartas que son usables, pero que están debajo del costo del SSC. Hume, el de Marcos, el mejor lateral derecho de la Liga de Santander. Nos encontramos cartas como Emerson Royal, que es muy bueno. Tay es lo mismo. Y ni hablar, ya empezamos rápidamente a subir al mismo precio del SSC a cartas como Enrecham, Upamecano y similares. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan caro este SSC? Es porque tiene un potencial altísimo. Pegan la cantidad de cartas sobre el costo del SSC que podemos sacar. Ni hablar, obviamente, de las más top como Ginola, Loberá, Minisius y similares. Ahora bien, la duda es, ¿conviene este SSC? Lo vamos a estar viendo en los sobres, pero antes que todo, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita acá en YouTube. Y que estamos todos los días alrededor de las 6 de la tarde de Argentina Twitch. Ahora sí, vamos a dar los mejores picks. Empecemos descubriendo banderitas. A ver. Bueno. Nacionalidades buenas, es el principio. Argentina, ¿quién hay? ¿Quién hay de Argentina? A ver, contame. 88 de físico, 82 de pase, 65 de tiro, 89 de defensa, 89 de ritmo. Sí, sí. ¡Nicolás! Bienvenido, Nicolás. Un placer saludarlo. Ojalá que venga a mi cuenta en algún momento. Sigamos. España. A ver. Otra vez. Full Fantasy. Acá me genera problemas. Angelinho, dolor. Dolor y tristeza. A ver. Alemania o Francia. Vamos con Alemania. A ver, Alemania. ¿Qué tenés para darnos? Vamos. Road to the Finals. Epa. No, es de la Europa League. 88 de físico, 84 de pase, 89 de tiro, 48 de defensa, 85 de ritmo, 86 de regate. Fallen. Tragedia por acá. Y Francia. A ver, Francia, ¿qué tenés para darnos? Fantasy. 72 de físico, 87 de pase, 87 de tiro, 48 de defensa. Es una tragedia. Señores. Tragedia rápida y concisa. Es el Oriente. Bueno. Complicado. Complicado porque es muy caro el pick. Pero hay jugadores usables acá. Sobre todo Talia Fico. Bueno. Tenemos un... ¿Raspadori acaso? Yo creo que sí porque se ve el reborde de Road to the Finals. A ver. Chequémoslo. ¿Es raspadori? Es raspadori. Nos sacamos rápido la cuestión. Señores. Yo sabía que era raspadori. No me pregunten por qué. Aunque acá me están diciendo que podría ser Varela. Acá creo que no hay mucha duda, ¿no? Creo que es Skriniar. ¿Estamos todos de acuerdo? Confirmamos las sospechas. Es Skriniar. Muy bien. Y ahora el tema es qué nos da España. Ahí es donde tenemos la duda. Empecemos con el primero de España. A ver. Food Fantasy. 79 de físico. 87 de pase. 76 de tiro. 86 de defensa. 90 de ritmo. 91 de reate. Ya sabemos que es el señor Angeliño. Ok. Y a ver a la derecha. A la izquierda, perdón. ¿Qué tenemos a la izquierda? Otra vez Food Fantasy. 87 de pase. 78 de físico. Otra vez una tristeza. El señor Ricky Puch. Podría haber sido Fabián. Pero no. Pero no. Yo creo que acá Skriniar es claramente la mejor opción. A ver. En este caso sí le escondiste porque es de Discord. Bueno. De Marcos o Taliafisco. Creo yo que es la mejor opción. Pero son dos buenas alternativas. Austria. No lo quiero ni ver. Ya sé que es Fantasy. Ya sabemos quién es. Es Trimmel. No quiero perder ni tiempo. Empecemos. Alemania. ¿Qué tenés para darme? ¿77 de físico? ¿87 de pase? ¿89 de tiro? ¿63 de defensa? ¿84 de ritmo? Müller. Esto es una triste media. Continuemos. A ver. ¿Qué tenemos de Inglaterra? Food Fantasy. ¿Vos me estás diciendo que es un tipo de Manchester United? Confirmemos. No. No es un tipo de Manchester United. ¿88 de físico? ¿82 de pase? ¿72 de tiro? ¿86 de defensa? ¿90 de ritmo? ¿85 de regate? ¿Emerson Royal? ¡Ew! Estamos muy bien en acá. ¿Puede ser Lady King que es más caro y es héroe? ¿O Emerson Royal que es muy usable? Se ganó viejo. Hemos ganado fuertemente. ¿Tenemos escondite como es escondite de Twitch? Vamos a intentarlo. Quizás hacemos un falso escondite y vemos todas las cartas. Pero acá el cabandona no tiene premio. Así que escondite de otro pick. A ver. ¿Funciona el escondite o sufrimos y no escondemos nada? ¿No funcionó? Sabemos que uno juega en el Oriton, otro en el Bayern Munich. Otro es Lady King probablemente. Y otro es Luka Modura. Así que el escondite que fue de clubes más o menos... A ver qué pasó. ¡Epa! Mentira, no es Lady King. Es Peter Crouch. Yo acá estoy festejando y espero que el dueño de la cuenta elija Peter Crouch. Porque si no, va a romper mi corazón. Es lo único que voy a decir. ¿Inglés? No me acuerdo quién hay en el Road to the Final. No le voy a mentir. Así que vamos a chequearlo. A ver. Inglés. Iniciemos. Ah, Philips, ¿no? Es Philips. Bueno, no está mal y encima sube. Se peteja. Eslovaquia no hay misterio. Es Skriniar. Muy bien. Y acá la cuestión. Alemania. Fantasy. Müller. Y la última opción, ¿quién es? A ver. A ver. Burner. Viejo. Se ganó en este pique. Sin duda se ganó. Estoy en llamada a Discord. Ustedes no lo escuchan con el dueño de la cuenta. Así que me genera un poco de inhibición. A ver. Empecemos. Abrámoslo. Hay buenas banderas al menos. Chequeémoslo. Bueno. Hay mucho ya adquirido. No vamos a extender el misterio. Hay un Dele Alli que nos genera tristeza. Hay un Hummel que es bueno, pero no nos sirve en este caso. ¿Nigeria? ¿Quién hay de Nigeria? No me acuerdo. No me acuerdo y me da miedo. 80 de pase. 83 de tiro. 95 de ritmo. Chupuese. Me da mucha tristeza. Y el tema es España. ¿Sos héroe o villana? Españita. Contame. ¿Sos heroína o villana? ¿Food Fantasy? 78 de físico. 87 de pase. 79 de defensa. 77 de tiro. 85 de ritmo. 94 de regate. Ricky Puch. Uf. Es todo tragedia. Es todo desolación. Porque el único usable de acá. Está repetido. Por lo cual solo queda llorar. Lo zarandea. Lo mezcla. Lo abre. Sí. Lo abrió. A ver. Mejor que no lo abra. Llora la redonda. Cuatro opciones. Quiero verlo. Quiero chequearlo. Bueno. Bueno. El doy de la cuenta. Pidió un tagliafico. Le di un tagliafico. Y le di a Kiesa que es mejor. Y a Amre Chan que es mejor. Así que. Nada que quejarse. Gran. Pero gran. Pic. Atención. Bueno. No está mal. Benazor. No sé el precio actual. Pero es una carta bastante interesante. Y usable. Así que. Shishi. Italia. Y Japón. Me motiva un poco. Y nada. Ni te cuendo. Bélgica. A ver. Empecemos. Italia. Señores. Es raspador. Y que lo probé. Y no me gusta nada. Japón. Salvo algo muy raro. Es el señor Mitoma. Demostrame lo contrario. Demostrame lo contrario. A ver. No me demuestra nada. Es Mitoma. Y acá la cuestión es Bélgica. Creo que tampoco es nada que augure. Muy buen futuro. Chequeamos. 92 de físico. 92 de tiro. 87 de ritmo. 87 de regate. Es Benteke. Es todo tragedia. Y la duda es. ¿Será Brasil de salvador? O no será Brasil de salvador. Confirmamelo. Pongámoslo a prueba. 83 de físico. 89 de pase. 82 de tiro. 86 de defensa. 92 de ritmo. 86 de regate. Alex Tellez. No está mal Alex Tellez. Sé que el valor no es muy top. Lamentablemente. Es muy caro el pick. Y. Probablemente. No sea tan caro Alex Tellez. Pero. Es un jugador más que usable. Y que no hay tantas alternativas en su liga. Sacando cap de vida. Así que yo por lo menos. Lógico. Este es Alex Tellez. Francia. Francia. Alemania. España. A ver. ¿Quién es el ya adquirido? La Font. Qué asco. A ver el otro francés. Me motiva. A ver. A ver. A ver. Con el City. Con el City. Pero. Muy buena carta. Y a ver. Qué más. A ver. Qué más. Vamos. Alemania. Ese señor. Tomás. No. Humens. Epa. Y a ver. Cómo cerramos en Españita. Pero ya ganamos. No sé. El placer de abrir. Un pick. Sabiendo que ya ganaste. A ver. 80 de físico. 88 de pase. 86 de tiro. 87 de defensa. 83 de ritmo. 93 de regate. Es Fabián. Locura. El mejor pick. Que abrimos hasta ahora. Es que vamos a seguir abriendo. Muy pero muy bueno. Salgo de excepciones. Muy rara. Ya sabemos que acá. Eslovaquia. No es misterio. Es el señor. Es Correñar. Y ahora la cuestión. Alemania. Tenemos dos. Me ponen nervioso para mal. El primero. Es Fantasy. Así. 71 de físico. 85 de pase. 90 de tiro. 62 de defensa. 88 de ritmo. De 88 de regate. No lo quiero dar. Es el pesado de Ricken. Y a ver qué tiene para darnos el otro Alemania. Pero ya no me agrada este país en este momento. 88 de físico. 84 de pase. 89 de tiro. 48 de defensa. 85 de ritmo. 86 de regate. Fallen. Otro más que no quiero ver. Y la cuestión es. España. ¿Qué tendrá para darnos? Es Kringham no es top. Pero no está mal. Eso es cierto. Y a ver qué más hay. A ver qué más hay. Es Fantasy. 89 de físico. 87 de pase. 77 de tiro. 86 de defensa. 85 de regate. 92 de ritmo. ¿Quién es? ¿Quién es? De Marcos. A ver. No está mal de Marcos. Repetimos que. Probablemente sea el mejor lateral de la Liga Española. Pero no es tan bueno. Es Kringham. Lo vuelta. Es un buen central de la Serie A. Pero tampoco está en top. Aceptable. Firmamos. Hasta ahí. Bueno. Talia Fico. Yo lo voy a festejar porque Talia Fico. La mayoría de la gente me va a afonar. No me importa. Yo estoy contento porque Talia Fico. ¿Saben qué? Este streamer tiene un cariño especial por este jugador. Disimulemos. Me hago el boludo. O bairemos que elige el doy de la cuenta. 3, 2, 1. A ver. Dame buenas banderas. No seas malo. Opa. Portugal. Japón. España salvamos. Salvo que yo me estoy olvidando de alguien. España salvamos. Japón. Ya sabemos quién es. No perdemos mucho tiempo. En mi toma. Dinamarca. Lamentablemente lo mismo. Bienvenido al señor Kear. A ver. Portugal. Me estoy olvidando de alguien. Creo que no. Chequeémoslo. 72 de Serie A. Físico. 90 de paso. 84 de tiro. 69 de defensa. 86 de arriba. 97 de reate. Bernardo Silva. Sí nos estamos olvidando de alguien. Acordate de Bernardo. Viejo semifinalista de la Champions. Y muy, pero muy buena carta. Me olvidé totalmente de esta carta. Así que. Ya empezamos ganando. Y ahora la cuestión es. ¿Quién será de España? ¿Cómo me olvidé de Bernardo? Un traidor soy. Y a ver la última. A ver la última. A ver Españita. 79 de físico. 87 de pase. 76 de tiro. 86 de defensa. Esta carta ya la vimos. Es angelino. Pero emocionado. Vos ganado. Con Bernardo Silva. Perdón. Me olvidé de vos Bernardo. Pero si vas a dar estas sorpresas. Siempre voy a estar muy, pero muy contento. GG.